Hola de nuevo chicos y chicas, espero que todos se encuentren muy bien Pues en esta ocasión les voy a compartir los flyers y la esteradísima de Stand Home Campaña número 14 Bueno, ya hoy es día lunes, pero este video ya lo estarán viendo el día viernes Después de que hayan visto el pedido de la campaña 12 Y pues les agradezco muchísimo, como se lo mencioné en el flyer anterior de Abunda Por la paciencia que me han tenido, ya que este video ya lo tenía grabado Pero hasta hoy día viernes se me hizo posible subirles este pedido Y pues aquí les voy a mostrar lo que nos llevó en esta campaña Que es el flyer de Gran Bazar para Campaña 13 que ya está por irse Y la esteradísima de Campaña 14 Y pues vamos a comenzar Aquí está ofertas de Gran Bazar de Campaña 14 Y recuerden chicos y chicas que esos productos no son comisionables Estos nada más son de oferta, de oferta si ustedes los quieren adquirir para ustedes O ya sea que los adquieran para revenderlos a un precio más alto Ya saben que esos productos no cuentan para No cuentan para la orden del pedido Solo los 50 de los que se venden en su folleto normal Ni la esteradísima ni la Ni logramas dar cuenta para pedido Pero si desean pedir algo de aquí para ustedes Se los voy a repetir, lo pueden pedir Y pues también lo pueden pedir para revenderlo Y pues ya al revenderlo un poquito más alto Pues ya recuperan el precio de lo que pagaron por él Aquí está, miren Estas ofertas son para campaña número 13 Que aquí en mi ciudad Y esta campaña ya se va este lunes que viene Aquí está el de Gran Bazar Y pues les voy a mostrar la esteradísima Aquí está la esteradísima de esta campaña Miren este combito Como que llama mucho la atención adquirirlo Yo siempre les recomiendo Que pidan productos que puedan sacar a vender Si van a pedir mecancia para vender Pidan lo que más les piden Los encarguen sus clientes O lo que ustedes ya saben Que se vende un poquito más Porque en mi comida personal De nada sirve que si piden Producto y se les queda estancado Pues como que no Lo que invierten Pues no lo están recuperando Y miren aquí esta promoción Este sigue lo que era Que dice que nos podemos ganar Este asador de peldes Si hacemos pedido en campaña 13 y 14 de 1890 Precio folleto Y pues vamos a esforzarnos Para ganarnos este premio Que este si lo quiero La verdad que me encanta mucho Y miren esta fragancia Que va a salir En campaña 16 Miren aquí está Y pues entonces esta la podemos adquirir A un precio de 130 pesos Como dice por acá Y aquí están todos los apoyos Que tenemos para nuestro pedido Aquí están las muestras de dama Las muestras de caballero Y algunos vemos De aquí es donde yo pedí Las muestras de De los perfumes de caballero De la esteladísima Y en este caso Yo ya pedí las de dama Así que cuando vean El pedido de campaña 13 Van a ver las muestras De los perfumes para dama Y aquí también vienen las claves Si quieren pedir más folletos Este quieren pedir plumas La bolsa ecológica O bloc de notas Aquí viene todo Con sus claves respectivamente Ya está Más promociones Y pues es todo chicos Por este video Espero que les haya gustado Y pues les adelanto una vez Que mañana nos llega Este pedido de Arabella Bueno perdón Ya estamos Algunos Pero ya estoy pensando Que es viernes Pero este Bueno ya lo van a ver Estar viendo este video El día viernes Este El sábado llega Campaña número 17 De Arabella Así que por eso También esperé un poquito Un poquito Para aumentar los pedidos Para que los vean seguido Así que van a ser Tres pedidos Que llegan esta semana Ya están Ya vieron el pedido De Abón Campaña 13 Ahora el stand home De campaña 12 Y pues Mañana sábado Estarán viendo El de Arabella Campaña número 17 Cuídense mucho Y que tengan Un excelente día Y sin importar La hora que vean Este video Día, tarde o noche Esperamos sus comentarios Y hasta la próxima Adiós